Perdón, les había comentado, les había dicho que era un ramón, y no, es una planta de limones, las voy a enseñar, les voy a enseñar a ver si todavía sobrevive también, igualmente, la flor de mayo que esa me sembré al lado, me sembraron, vamos a ver. ¿Gustó lo de casa? Es mi amigo. Veo, por acá, ahí está él de nuevo, hasta que se deja ver, ¿te gustan las cámaras? Pues, esta es la flor de mayo, pero siento y presento que ya no va a florecer, no la regamos, no la riego, es mía, no la riego, y este es el limón que les comentaba. Sí, ambas, la verdad les mentiría, les mentí hace rato, les dije que era la misma persona que me las vio, pero no. En cambio el limón, podremos ver, sí, ya agarró, ya está agarrando cuerpo, ya está creciendo. La traje de chiquitita, igual que a la flor de mayo, traje dos. Esta, y la que tenemos por acá, que también, ahí va, ahí va, pero sí la flor de mayo, por lo que veo, no, de plano no. En otra, en otro lugar a flor de mayo, voy a ver si puedo traer y sembrarla para acá, en lugar de esta. No hay uno mucho suelo porque, como pueden ver, es suelo de la península de Yucatán, es de Laja, mayormente. Sí, es piedra, ni siquiera podríamos decir que es suelo, es piedra. Así que, vamos a ver qué vamos a hacer con esta flor de mayo, si es que la quito y probablemente así sea. Y, pues ya, solo quería mostrarles eso. O sea, al rato les seguiré grabando un poco más de la comida y cosas así. Bueno, nos vemos al rato.